Yo que dejo el micrófono abierto para que se exprese quien quiera y diga las barbaridades que quiera, no filtro audios, después los llamamos, porque me acuerdo que el lunes le llamamos a otro. Ay, querido Mendocino, ¿cómo te va? No estás tan complicado en el trabajo. Dame tres minutitos. Primero, vos que en el 2015 lo votaste a Macri, ¿no? Y que ahora vas a votar a Milay. Primero te quiero decir que, efectivamente, cuando hablás de los planes, Mauricio Macri los triplicó. Primero. Segundo dato que te doy. Segundo dato que te doy. ¿Desde qué lugar estás asegurando y con qué pruebas que el aumento de la nafta es para pagar todas las barbaridades y mentiras que vos dijiste? Tercera que tengo... No, no son mentiras. Un momento, un momento. Tercera que tengo para decirte. Tercera que tengo para decirte. ¿Desde qué lugar afirmás y con qué pruebas afirmás que la que comanda los destinos de la patria es la vicepresidenta y no el presidente de la República Argentina? ¿Con qué prueba? Ahí tenés las tres. A ver. Bueno, está más que claro que... Yo no quiero que me digas que esté más que claro. Te estoy pidiendo pruebas. Pruebas, pruebas. No, no, pruebas no tengo. Y entonces, si no tenés pruebas, ya... No tengo pruebas. Mendocino, Mendocino querido, con todo lo que te quiero ya, porque ya te quiero. ¿Con tu prueba? Escuchame, escuchame, escuchame. Con todo lo que te quiero, Mendocino. Yo puedo decir que vos sos un ladrón HDP y vos me vas a decir, che, Guasora, ¿por qué me estás diciendo que soy un ladrón HDP si no tenés pruebas de que soy un ladrón HDP? Entonces, todo se basa en la prueba. Prueba no tengo, o sea... Pero si no tenés pruebas, lo más saludable para un ser humano es llamarse a silencio. Porque si hablas sin pruebas, quedás en ridículo. No, no, no. O sea, yo hablo con los diarios cotidianos de todos los días. A ver, ¿cuáles son los diarios cotidianos de todos los días? A ver, ¿cuáles son los diarios? Pará, 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 pará. ¿Cuáles son los diarios cotidianos? Cuéntame una cosa, dejame hablar porque es... Los diarios cotidianos, los diarios cotidianos, ¿cuáles son? Mirá, escuchame una cosa. Dejame hablar, si me llamaste, déjame hablar. Quiero saber cuáles son los diarios cotidianos, nada más. Si me llamaste, déjame hablar. Dale, dale, dale. Bueno, mirá, escuchame. Tengo... yo tengo un negocio de comida. Sí. Y familiar. Sí. Bueno, doy trabajo a la gente. Sí. La gente no quiere trabajar, ¿por qué? Porque el plan superó a la inflación, ¿sí? Bueno, la gente no quiere trabajar y tengo un montón de trabajo. Ajá. Y estoy por cerrar mi trabajo porque no consigo gente. Ajá. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa y yo no... Mira, tengo mi hijo. Tengo mi hijo. Tengo mi hijo. Tengo mi hijo. Te quiero ayudar. De 19 años... Te quiero ayudar. Vamos a hacer una cosa. ¿Me dejás hablar? Pero te... Pero pará porque... Vamos a poner un paréntesis. No me dejás hablar. Pero vamos a poner un paréntesis. Vamos paso a paso. Y que quiera escuchar a la final. No, pero vamos paso a paso. ¿Y vos no me dejás hablar? Vamos paso a paso. ¿No me dejás hablar? Vamos paso a paso. ¿Pero por qué no me dejás hablar? Porque te quiero poner un paréntesis. Bueno, dejame hablar a mí. Decime dónde vivís, en qué localidad de Mendoza, decime el nombre de tu negocio y te puedo asegurar que mañana tenés 20 mendocinos o 20 mendocinas que te van a golpear la puerta y te van a decir, señor, yo quiero trabajar. Hace 10 años que tengo negocio, hace 10 años. Ah, entonces hay empleados, cómo no. ¿Cómo? Entonces tenés empleados. Hace 10 años, no, no, ahora no tengo empleados. Porque les conviene más estar descansando que estar trabajando. Bueno, dale, seguí. ¿Entendés? Dale, seguí. Entonces, tengo a mi hijo de 19 años que se tuvo que ir porque en este país no hay futuro. No hay futuro. ¿Por qué? Porque le regalan plata a los pibes. En vez de, se perdió la cultura del trabajo. Ajá. Y vos, si venís de una familia italiana. Sí. Me supongo que tus orígenes se hicieron trabajando. Todos trabajamos. En mi familia todos trabajamos. En mi familia todos trabajamos. Sí, perfecto. Todos trabajan. Qué suerte. En mi familia también. Pero las generaciones, yo tengo 50 años, las generaciones, nuestra, es la última. De los 30 para abajo, ya no trabaja más nadie. No quiere trabajar más nadie. Pero a ver, a ver, a ver, mi hija va a cumplir 19 años este mes. Ajá. Y está trabajando y está haciendo una carrera universitaria. Bueno, mi hijo iba a empezar una carrera universitaria y lamentablemente no hay futuro. No hay futuro, viejo. Pero ¿cómo? Por más que la quieras dibujar como la... No, no la quiero dibujar. Pero no la quiero dibujar. Te estoy contando lo que me pasa a mí. Yo también te estoy contando. Y lo que me pasa a mí... ¿Sabes qué? Mi hijo se tuvo que ir a... Se fue a Canadá. Se fue a Canadá a buscar un futuro mejor. Porque acá no hay. Y yo he sido inmigrante. He sido inmigrante. Y siempre aposté por la Argentina. Me volví de España para estar mucho mejor. Y cada vez estamos peor, viejo. Pero me estás diciendo... Vos tenés que escuchar a la gente, al pueblo. Pero vos me estás diciendo que tenés un negocio... Vos tenés que escuchar al pueblo. Pará, vos me estás diciendo... Te estoy escuchando, vos sos parte del pueblo. Me estás diciendo que tenés el negocio hace 10 años. O sea que no te fue tan mal, ¿no? En la década de los Kirchner. Eh... No, no... No, porque trabajé. Porque he trabajado toda la vida. Y claro. No, no, está bien. No, no, está bien. Y en la época de Macri tampoco me fue mal. Pero el Estado tiene que... Pero ahora... El Estado tiene que darte las condiciones. El Estado tiene que ponerte las condiciones. Estamos tocando a fondo. ¿Cómo? Escuchame, en la época de Macri no me fue mal. Al contrario, muy bien me iba. Sí. Y en la época de Cristina también me iba muy bien. Sí. Ahora estamos para atrás. O sea que vuelva Cristina. Ahora estamos mal. Mal. No, no, no. Y si estabas muy bien. Que vuelva mi ley. O sea, que venga mi ley. Pero si estabas muy bien. Pero pará. Estabas muy bien. Bolsonaro. Necesitamos a Bolsonaro. Pero no estabas muy bien con Cristina. Sí. Sí. Sí, estábamos muy bien. Y bueno, ¿y por qué no querés que vuelva? Pero porque siempre trabajé. Porque siempre trabajé. Pero ¿y por qué no querés que vuelva? Para estar mejor. Pero porque había gente para... Escuchame. Escuchame. Sí. Había gente para trabajar. Y... Y bueno. Ahora no hay gente para trabajar. Y si vuelve Cristina va a haber gente para trabajar. No, 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 viejo. No, no, no. Pero si me lo estás diciendo vos. Vos me estás diciendo que cuando estaba Cristina había gente para trabajar. Vos me lo estás diciendo. Ahora comanda Cristina y... No, falso. 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 No, no, no es falso. Igual lo sabes. Igual lo sabes. Me estás diciendo que con Cristina te fue re bien y había gente para trabajar. Te estoy diciendo entonces que vuelva Cristina. Con Macri más bien me fue. Con Macri mucho mejor que con Cristina. Mucho mejor. Compré auto, compré casa, compré el té. Ahora yo te pregunto. ¿Por qué con Macri... Compré todo y ahora, ¿sabes qué? Estoy vendiendo. Estoy vendiendo para... ¿Por qué con Macri... ¿Por qué con Macri cerraron más de 25.000 pymes y no había pandemia? No, eso es mentira. Bueno, ahora ha cerrado. Bueno, pero no había pandemia. No había pandemia con Macri. No, eso es mentira. Si mirá, Canadá, Canadá, que también... Canadá, España, estuvo con pandemia. Canadá está viviendo la era de la guerra. España está viviendo la era... ¿Te estoy hablando? Esto lo sé. Tengo pruebas. Por fin. Esto sí tengo pruebas. Por fin tenés pruebas. Canadá es un país que crece día a día. España es un país que crece día a día. También tuvo pandemia. También está en guerra. O sea, está sufriendo la guerra. Un montón de cosas. Sí. Bueno, felicito a España y felicito a Canadá. Para atrás. Para atrás. Entonces, ¿sabes qué necesitamos acá? Un Bolsonaro, un Putin, un Hitler. Y con Milay lo vamos a tener. No, no, no. Un momento, un momento. Bolsonaro, hasta ahí vamos a ponerle que... Digo, bueno, le gusta Bolsonaro. Putin, sí. Me encantaría un Putin en la República Argentina. Pero ¿qué dijiste después? Esa es lo que sería. Pará, pará. ¿Pero qué dijiste después? Después de Putin, ¿qué dijiste? No sé. He dicho tantas cosas que... No, decime, repetime lo que dijiste después de Putin. Ah, Hitler, Hitler. Cortame el teléfono. Ahí está. Cortame el teléfono ya. Cortame el teléfono ya. Cortame el teléfono. Ahí está. Gracias. Tande, ya volvemos.